Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Si te ríes, pierdes capítulo 1, serie en la que vosotros me tenéis que enviar clips a mí para hacerme reír Ya que si lo conseguís, vais a ganar una skin De hecho, os voy a enseñar ahora mismo un par de fragmentos donde me río para que veáis mi risa de verdad Es un puto desgraciado, tío, me identifico Y la que acabéis de ver es mi risa de verdad, muchísima gente se cree que la finjo Pero os prometo que es mi risa de verdad, aunque voy a intentar no hacerla de esa manera, evidentemente, en esta serie Porque de lo que se trata es de aguantarme la risa Evidentemente, si veis que sonrío con los dientes abiertos y suelto una carcajada, habréis ganado una skin para participar Tenéis todas las normas en la descripción, ya que no me tenéis que enviar los clips a mí Sino a Itaro, que es mi moderador y es la persona que se encarga de montar este vídeo Así que si os gusta este estilo de vídeo, reventad el botón de like, espero que os guste muchísimo Y a ver si me hacéis conseguir reír ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a empezar el vídeo Como os he explicado antes, intentaré reírme de la manera menos exagerada posible No me gusta perder skins, por lo tanto, si me río es porque me ha hecho gracia Espero que lo entendáis en ese sentido Así que, vamos a ello Primer capítulo de Si te ríes, pierdes Counter Strike Edition, va Sé lo que va a pasar Este clip lo he visto Lo has intentado Y es que por no llevar defuse Le explota la bomba Lo siento chavales De hecho, se dejó neto el otro equipo diciendo Hemos perdido, pero no Eso pasó en España, ¿no? ¿Juraría que eso fue el Adrija en Valencia? Bueno, último en barril No me ha hecho gracia en absoluto De hecho, no me ha hecho gracia en mi Quick Switch ¡Puta vida! Gracias por el tiempo de apoyar, por real, bro Me aprecio, man Gracias por el, uh, 5, brother ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, se ha estado cerca de esa mierda, eh Ha estado muy cerca de esa mierda Vale Dos veces no va a colar Eso es lo que pienso reír en anterior vídeo Dos veces no va a colar Me tocan los... ¡Aaah, Concho! ¡Son todos fallin! ¿Concho? ¿Concho? Me parece muy retrasado, sí, la verdad que sí Es en serio Ay, que malo Que no se han dado cuenta que lo ha saltado ¡Oh, Guiso! Compañero No, ¿Cómo no? ¡Si le hago! No 20, certainly Eso va a pasar una de veces Te entiendo Guiso, te entiendo ¿Vamos? substantially. ¡Están f***ing flashing! BLASH. ¿Que palabras de Flash hará dicho? y lo deje a tiempo en auf. Uno deっていう creo Al menos tarde al col. Al menos Monsterfund. What? ¿Qué? ¿Qué? Hostias. ¿Acaba de haber un teletransporte a lo Goku? Telita, ¿eh? Telita. Estoy aguantando. ¿Qué? No te mueras, Ricardo. Y ahora es cuando le cae una smoke en la cabeza y lo mata. No. ¿No sabes que me mató el otro día? Lo mato con las manos. ¿Lo adivinaste, boludo? Pero ese smoke, de repente, cuando la ronda ya estaba hecha, ¿qué ha venido? ¡Lolazo! Bueno, esto es como ha faltado 20 veces. Estoy aguantando, chavales. ¡Lolazo, men! ¡Dropeame algo, pobrecillo! Voy a estar primero. Como veis, la calidad del clip ya depende de vosotros. No es peligro. Ah, bueno. La estupidez más grande que hice en mi vida, boludo. Pobrecillo, tío. Esto podría ser perfecto para evitar este defuso. Él lo saca ahí. Eso va a desplazar. Tienes que desplazar. Tienes que desplazar. Muy, muy visto. Muy, 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 muy visto. Muy visto. No entiendo lo que querían ahí. Tenían que haber echado una smoke, guardo. Pero lo han intentado. Pero si los han matado. ¿De dónde ha salido todo eso? Guau, guau, guau. No lo habéis conseguido, chicos y chicas. No habéis conseguido que me ría. Han estado dos clips muy, muy cerca. Pero no lo habéis conseguido. Así que vamos a hacer una cosa. Ya que esto va a ser muy interesante. Y va a ser una serie en la que vosotros estéis participando. Si conseguís que alguno de vosotros se ría. Le voy a dar un cuchillo. En este episodio era una VPA sin modo. Pero una skin de ese valor. Si conseguís que alguno de vosotros... Imaginaos que me ría de cinco clips. Cinco cuchillos. Si alguno de vosotros conseguís que me ría. Le daré un cuchillo así. Hasta que pierda. Así que, chavales, ahí os pongo el reto. Como sabéis, en la descripción tenéis la manera de cómo enviar los clips. Ya que no me los tenéis que enviar a mí. Los tenéis que enviar a Itaro, que es la persona que hace este vídeo. Porque no puedo ver los clips, evidentemente. Así que, chicos y chicas, me despido. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!